¡Suscríbete! ¿De qué punto salieron para este viaje? Ellos cuando vinieron de Jipartón salieron directo a Puerto. ¿De Chiapas o Puebla? Ah, de Chiapas o Puebla. ¿La última comunicación que tuvo usted con ellos? Fue en las 8 de la noche. ¿De ese mismo...? No, el día 25 porque salieron como el 23. Dos días después. Don Ángel, durante estos largos 5 años estuvieron apoyados por una asociación de búsqueda. ¿Qué hicieron ustedes como familiares? Absolutamente nada, nada más yo estoy buscando. Tengo una pregunta que es retórica y que no se me va a dar puesta, pero que usted nos diga ¿Qué representa tener para una familia dos hijos desaparecidos? ¿Cómo les afectan su dinámica? ¿Se vuelcan completamente a la búsqueda? Sí, es una cosa muy triste. Uno muerto en vida más que nada.